Hola amigos de Fotobike, sean bienvenidos a este nuevo video el día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de puntillas más comunes que existen como funcionan el sistema y también vamos a hablar un poquito de manzanas, listo? entonces, los tipos de puntillas que existen en el mercado son muchos, los más comunes son estas dos, miro dirá este sistema, es de una puntilla trasera y es una puntilla que no tiene el cierre con este caucho, bueno con esta arandela de más que lo que hace es darle presión, listo? al momento de cerrar, presiona un poquito el marco, un poquito no, presiona el marco y evita que la rueda se corra este sistema no tiene eso porque lo tiene integrado adentro bueno, veamos acá, cuando yo cierro mire, perdón, abro, cierro, se mueve ligeramente cuando yo cierro, se esconde, cuando abro, sale listo? es inversamente, es inverso que cual sistema es mejor? ambos sistemas son muy buenos solo que, por lo general esto se usa en bicicletas clásicas este sistema así, que le llaman clasiquero, listo? la longitud, por lo general, la puntilla, cuando tiene el sistema este de este, de este reborde en goma tienden a ser puntillas de 17,5 centímetros, listo? lo más largo que he visto en cierres, miren 17,5 centímetros desde aquí hasta aquí en cambio, en puntillas así clasiqueras como esta, encontramos sistemas de 15 centímetros si, como 17,5 hay acá y aquí deben haber un centímetro menos debe haber como 16,5 ambas son traseras, ambas funcionan a la perfección, listo? también usted dirá como diferenciar una puntilla trasera de una delantera, porque pues ya el tamaño si importa mucho, mire, verá aquí tengo una trasera y aquí tengo una delantera usted pues, por simple lógica sabrá cuál es la delantera la delantera es esta porque es más corta porque, digamos, la manzana delantera como al no tener la rosca o al no tener el cassette y al no tener el espacio pues la hacen más corta, listo? entonces, por lo general, esta puntilla es de 140 milímetros de 140, porque hay 14 centímetros desde aquí hasta aquí, perdón desde aquí hasta aquí 140 milímetros y entra y tiene que entrar y sobrar bastante espacio para la rosca igualmente, acuérdese que como tiene este sistema de el reborde en caucho pues entonces va el sistema, va esto y va el tornillo o lo que cierra la puntilla y debe haber suficiente rosca debe haber por lo mínimo un centímetro de rosca cosa que usted pueda apretar y cuando aquí entre las uñas del tenedor haga cuenta que estas son las uñas del tenedor entre acá chin y cuando entre yo tengo que apretar bien si? y hacer el el proceso de apretar apretar y cerrar la puntilla porque esto es para darle presión a la uña listo voy a esperar yo cierro mire cierro la puntilla cierro la cerré listo cerrada la puntilla y tiene que aquí sobrar por lo general no sobra todo esto sobra por ahí medio centímetro listo pero mire mire la fuerza con la que yo voy a abrirla listo también en puntillas delanteras hay de sistema así con el reborde en caucho y sin el reborde también son esta digamos es marca shimano mira shimano ahí dice shimano close y cuando se lee por este lado dice open open listo el mismo sistema este es el sistema antiguo o antiguo no sino clasiquero para bicicletas clásicas porque no tiene ese ese reborde en caucho esa arandela y el sistema tradicional el nuevo el de siempre ya listo las manzanas como identificar una manzana trasera porque pues tiene la rosca si por lo general tiene rosca o tiene ya el núcleo del cassette listo esta es una manzana de 36 huecos 18 por un lado 18 por el otro la cazuela y donde va el eje listo y la manzana delantera se caracteriza por ser más corta si de lado a lado creo que tiene los 13 centímetros y medio o 14 que llaman 140 milímetros y no tiene rosca no tiene rosca porque adelante va eso libre listo como tal si usted coge una manzana trasera midirá que la distancia entre estas entre estas paredes si es más corta la trasera por qué porque se tiene que hacer más fuerza acá entre estas paredes estén más cortas la fuerza se ejecuta más homogéneamente también entre más larga la fuerza se expande o se disipa listo para no ser más largo el video espero haya sido de su total agrado explicativo didáctico como siempre ya casi llego creo que a los 2250 suscriptores muchas gracias por eso la idea es que usted vea los anuncios esos anuncios pues me generan un ingreso mínimo pero pues eso es lo que me motiva a hacer videos a diario listo entonces no olviden compartir comentar suscribirse hacer el bien si mirar a quien soy llego bonilla muchas gracias